En paralelo a las negociaciones en los ayuntamientos se están produciendo otras a nivel autonómico. En algunas comunidades como Madrid y Murcia hoy se constituyen los parlamentos. En Aragón será el próximo día 20 cuando se constituya las Cortes y la Mesa de las Cortes. De momento sin mayorías claras de cara a la formación del futuro gobierno de Aragón. El acuerdo entre Partido Socialista y Par ha cerrado la puerta a un pacto del centro-derecha que incluya a Vox. Y desde la izquierda Podemos presiona a los socialistas para formar un gobierno con las fuerzas progresistas. Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón, buenas tardes. Buenas tardes Joaquín. ¿Tiene previsto algún contacto con los líderes políticos de Aragón en las próximas horas? La pasada semana ya nos reunimos Maru Díaz y yo con los representantes del PSOE, con Javier Sada y Javier Lambán. Y exposimos un poco lo que son las posibilidades de un gobierno a la izquierda. Esto pasa sin ninguna duda por una suma entre el PSOE, Podemos, es un taragonesista de Izquierda Unida, con una abstención del par. Y esa es la opción que nosotros reivindicábamos ante Lambán, sabiendo que las fuerzas a la izquierda del PSOE sumamos prácticamente cuatro veces los votos que tuvo el par. Una vez más Lambán mira a la derecha, lo ha hecho en el último año de la legislatura, pero tenemos que reconocer que la suma entre el PSOE y el par no suman mayorías. Y que es muy difícil, lógicamente, que Podemos, con cinco diputados, pueda plantearse a su Asamblea Ciudadana un sí a un gobierno del PSOE y del par cuando hay una opción a la izquierda que es mucho más interesante para los aragoneses. Y una vez que han cerrado ese acuerdo entre el PSOE y el par, ¿entonces descarta cualquier apoyo de cualquier forma a un posible gobierno entre estas dos formaciones? Vamos a explorar cualquier opción que haya para evitar gobiernos y mayorías de derechas en Aragón, porque creemos que si vienen recortes de servicios públicos, si vienen privatizaciones y recentralizaciones, no le va a ir bien a los aragoneses. Esto pasa porque nos sentemos a hablar de propuestas, de programa, por qué ofrece el PSOE, qué ha ofrecido el par, porque hemos visto una foto de Lambán con la riaga, pero no hemos sabido en qué se concreta, ¿no? En cuanto a medidas y a propuestas. Nosotros hemos planteado a Lambán que hablemos con el PSOE, que hablemos Podemos-Ecuo, de propuestas concretas, de propuestas ecologistas, feministas, propuestas que mejoran la vida de la gente. En el caso de que prosperase un gobierno de izquierdas, es innegociable la presencia de Podemos en el gobierno y fue un error no haberlo hecho en la legislatura anterior. Hemos aprendido que si estamos dentro de los gobiernos garantizamos que lo que se dice en campaña y lo que se promete se concreta. Y esto es importante en un momento de todavía mucha desafección política que los representantes cumplan. Y Podemos somos garantía de que podemos cumplir con un programa de propuestas concretas que hagan frente a la despoblación, que hagan frente a las de la precariedad cada vez más extendida en nuestra sociedad y que den un futuro de más esperanza y de más oportunidades para los aragoneses. Eso es lo que podemos garantizar si estamos dentro. Con sus cinco escaños que han conseguido en estas últimas elecciones, se han dejado por el camino nueve diputados, casi 83.000 votos. En los ayuntamientos tampoco han logrado el respaldo que esperaban. Es verdad que se presentaban por primera vez con la marca Podemos, pero hemos visto, por ejemplo, en Zaragoza, la candidata Violeta Barba no recogerá ni el acta de concejal. ¿Cómo pretenden relanzar el proyecto? Nos hemos dado un buen tortazo electoral y lo reconocemos. No esperábamos un resultado tan malo. Sabíamos que era muy difícil mantener los resultados de 2015 y, sin embargo, la política y los sitios electorales son ciclos. Ahora mismo ha sido el PSOE el que ha catapultado, digamos, el voto útil, el caballo ganador de muchísima gente, es el que ha ganado las elecciones. Pero esto no quiere decir que estemos derrotados en un proceso político en el cual el bipartidismo ya ha saltado por los aires, en el cual el resultado del PSOE y el PP va en caída libre en las últimas elecciones y lo que pasa ahora es por llegar a acuerdos con muchos partidos. Ahora hay más partidos representados en las Cortes de Aragón, somos ocho los que hemos conseguido representantes y pasa por llegar a acuerdos. Y ahí Podemos tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir en Aragón, en Navarra, en Canarias, en La Rioja, en Baleares, en Valencia y en el Gobierno de España. Y en eso estamos. Desde la Dirección Nacional se han responsabilizado a los territorios de los resultados, de los malos resultados de las últimas elecciones. Pero también es verdad que hubo ausencia y fue destacada la ausencia de líderes nacionales de Podemos en Aragón. No sé cómo ve este hecho desde aquí, desde Podemos Aragón. Nos toca desde luego evaluar de manera honesta y con un análisis sosegado y muy participado de toda la gente por qué hemos llegado hasta aquí y por qué hemos tenido unos resultados peores de los esperables. Esto es lo que estamos evaluando. En el Consejo Ciudadano Estatal, en el que yo participé el sábado, se apuntó una cuestión en la que estamos de acuerdo y es corresponsabilizarnos de que hay que hacer mucho más esfuerzo y hay que trabajar mucho más en la implementación territorial, en el arraigo, en la raíz de un proyecto que está llamado a cambiar un país de 43 millones de personas. Y esto pasa porque estemos mucho mejor organizados en cada pueblo, en cada barrio, en cada ciudad de Aragón. Y eso es lo que estamos intentando hacer y esperemos que tengamos mucha más participación y más colaboración de la dirección estatal. Nacho Escartín, secretario general de Podemos en Aragón. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín.